En todo el deporte está acá, es tiempo de hablar de boxeo. Volvemos a hablar del deporte de los puños y tomamos contacto en esta oportunidad con Ricardo Montes, presidente de AMBAPA, Asociación de Managers y Boxeadores Amateurs y Profesionales de la Argentina, que el próximo 17 de marzo estará comenzando su campeonato rumbo a México 2018 en la sede de la Federación Argentina de Boxeo Castro Barro 75. Para dicho evento, Ricardo Montes junto a la cúpula de entrenadores se han reunido con el presidente de dicha federación, estamos hablando de Luis Romeo, quien brindó todo su apoyo para que se realice este torneo importante de AMBAPA y fortalecer y promover el boxeo amateur. También aprovechamos a Ricardo en este contacto a través de todo el deporte está acá para que nos cuente cómo viene trabajando la Roca Boxing Team para la próxima venada que habrá en la ciudad de Nuján el 7 de abril, con la presencia y la vuelta al rin del reconector Daniel Rivas. Lo escuchamos. Gracias, Iván, por la amabilidad de tenernos en cuenta siempre, de darnos una oportunidad y brindarnos un espacio en todo el deporte está acá. El 17 de marzo será el lanzamiento en la Federación Argentina de Box. Ya estamos a dos semanas del evento. Vienen boxeadores de distintas provincias, distintas partes del interior del país. Así que estamos muy contentos por todo el trabajo. Va a ser un lindo evento. y bueno, como ya dije antes, agradecer a Luis Romeo por el apoyo incondicional para poder llevar este evento adelante. Creo que este año es el año de AMBAPA, estamos mirando para arriba, estamos trabajando mucho, como siempre nosotros decimos, acá no hay ningún secreto, acá hay que trabajar. Así que bueno, ya preparándonos, armando todas las peleas para que todos los chicos puedan participar. Y bueno, por otro lado también el 7 de abril tendremos AMBAPA con boxeo profesional en la ciudad de Luján, en la Sociedad de Fomento Barrio El Mirador. Tendremos 5 títulos en juego, donde habrá 3 boxeadores de la Roca Boxing Club. En realidad vamos a presentar a 9, incluyendo al recolector Rivas Profesional que va en la pelea 6 round, pelea de fondo, pero vamos a tener 3 que van a estar combatiendo por el título, que es Agustín Parada, Facu Cufré, Toti Macrini y Nazarero Peña. 4, perdón. Son 4 que van a competir por el título AMBAPA rumbo a México. Vamos a hacer 12 peleas amateur y una pelea de fondo profesional con la vuelta del recolector Rivas. Así que motivamos a toda la gente que nos acompañe, que nos dé una mano, que venga a presenciar un lindo evento boxístico que vamos a hacer en la ciudad de Luján. Esto va a ser en la Sociedad de Fomento Barrio El Mirador el 7 de abril. Los esperamos a todos. Explota Luján. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!